Ha sido la tercera aparición pública del Papa Emérito desde febrero de 2013, la fecha de su renuncia. Entre aplausos, Benedicto XVI llegaba a pie y sonriendo a la plaza del Vaticano. Y así de emotivo era el encuentro entre los dos pontífices. Benedicto XVI y Francisco se fundían en este abrazo con la música de fondo del tenor Andrea Bocelli. Primera jornada internacional dedicada a la Tercera Edad en el Vaticano. El Papa Emérito solo ha asistido a la parte inicial del acto, por lo que no ha participado en la misa. En total, 40.000 ancianos de todas las partes del mundo se han dado cita en el Vaticano. Durante la homilia, el Papa Francisco ha asegurado que el descuido a la Tercera Edad es una eutanasia escondida, criticando al pueblo que no custodia a sus ancianos. El encuentro de este domingo se ha celebrado bajo el lema La bendición de la larga vida.